¡Hola a todos! Bienvenidos a la octava clase. Tomen agüita. Una recomendación. Remember, if you have some cardio problem, you need to do it slowly, more relaxing, ok? Si tienes algún problema de corazón, algún problema respiratorio, por favor háganme un poquito más calmado, porque la clase va a estar un poco agitada. Ana, ¿qué te cae? ¿qué problema? ¿me es cardíaco? ¿me está tocando el río? ¿qué ojalá? Oye, el ritomazo, el simerino, viene a arroqueta, ¡dum! viene a arroqueta, ¡dum! viene a arroqueta, ¡dum! Ok, you need a little bit of water. If you have some watch, smart watch, you can see how many calories you can burn. Hola muchachos, si tienen algún reloj que tiene frecuencia cardíaca, lo pueden poner y pueden ver qué calorías o cuántas calorías están quemando. Así que, busquenlo y prepárense para sudar. Cuando te miro, el corazón se me acelera y me hace, ¡dum! 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 La mujer más hermosa, la prenda más querida Eres la medicina que cura mis heridas por eso Yo, yo, yo necesito un beso tuyo Necesito un beso tuyo para aliviar mis dolores Yo, yo, yo necesito un beso tuyo Necesito un beso tuyo para aliviar mis dolores Cuando te pido el corazón se me acelera Cuando te miro el corazón se me acelera y me hace Esto si es amor del bueno De esos que no se dan todos los días De esos que duran mil años Para encontrarse y amarse en esta vida Cuando llega el amor el alma suelta una sonrisa Y nos abraza el tiempo entre besos y caricias Cuando llega el amor sentimos una conexión Un sentimiento, una emoción, aumenta el ritmo del corazón Y por eso Yo, yo, yo necesito un beso tuyo Necesito un beso tuyo para aliviar mis dolores Yo, yo, yo necesito un beso tuyo Yo, yo necesito un beso tuyo para aliviar mis dolores Cuando te miro el corazón se me acelera y me hace Estoy enamorado de esa carita tan bonita Estoy enamorado de esa carita tan bonita Estoy enamorado de ti Yeah Llegó al sur De Jesús y Yorki Haciendo música con elegancia Marioso Jirpin Welcome to The reality show Dario Esto si es amor del bueno De esos que no se dan todos los días De esos que duran mil años Para encontrarse y amarse en esta vida Despacito Mami yo se que te va a gustar Despacito Mami yo se que te va a encantar Mueve dale Despacito Mami yo se que te va a gustar Mueve dale Sabrosito Vamos a bailar A la cosa Llegámoslo A la dieta Vamos Una mexicana Se puso a bailar Sudaba tequila Yo quiero probar Y yo se mi gana La va a deprindar Baila como diosa Si no volgas Vamos Vamos a bailar Baila como diosa ¡Suscríbete al canal! 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 It started when I looked in her eyes like a ghost and I'm like Bailemos, eh, la noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué en la beat y bailemos Eh, so now we dancing a un reggaeton lento Just getting a little closer, baby, let go Yo solo la miré, me gustó, me pegué en la beat y bailemos Eh, la noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo It started when I looked in her eyes like a ghost and I'm like Bailemos, eh, la noche está para un reggaeton lento Just getting a little closer, baby, let go Báilalo, báilalo So now we dancing a un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Báilalo, báilalo Now we dancing a un reggaeton lento Just getting a little closer, baby, let's go Báilalo ¿Se cansaron? ¡Vamos! Crazy There we go There we go Así, así You ready? Money, 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 money Muévete duro, muévete duro, muévete duro Oh, no, no This is a special night I got you by my side I've been waiting all week long to get it on with you And as we hit the floor Especially when you never did before I'm gonna put it on you But if we're still Drop thinking on me Drop thinking on me Drop thinking on me Hey, hey Drop thinking on me Drop it on me, drop it on me Muévese duro And, little And, little La-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la-la-la And the music take control When starts, you can't say no With your eyes and follow me Tell the lies to me, I'm old I feel oh so not Will you whisper something? My hands on your hands Do what you came here for Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Muévete duro, muévete duro. Hey, hey. Tu punto es tuyo, corazón es tuyo. Si sea tuyo, dame amor puro. Así, 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 así me gusta a mí. Let's take it to the dance floor. We're shaking now. That's the way that you shake it. Make a brother lose, baba. Muévete duro, me shake it hotter. Dame caliente, baby, because I want it hotter. La-la-la-la-la-la-la-la-la. La-la-la-la-la-la-la-la. łą. Look what you're doing there. Hey, 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 mai. La-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Sí, assim, así. La-la-la-la-la-la-la-la-la. Now, see you, body. Muévete duro. Muévete duro. Muévete duro. Nos encantaron, seguimos bailando ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a bailar Rumbiando pa' aquí Rumbiando pa' allá Manos pa' arriba Bien, bien, vuelta Vamos a ir al reggaeton Me parece hubiera una linda gatita Vamos a ir al reggaeton Vamos a ir al reggaeton Vamos a ir al reggaeton Me desperté En la sala de una casa ajena Y tropecé Con dos tacones y cuatro botellas Voy recordando La cosa sí que estuvo buena Y me encontré En el sofá con un par de morenas Pa' que seguí trabajando Yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor La noche fue una locura Mañana es otra aventura Quizás pasado me olvide de hoy Yo no necesito Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos Y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen Men si esta noche hay una fiesta Lelore lo lái sudando Lelore lo lái guayando Lelore lo lái peliando Lelore lo lái vacilando Me levanto de la cama y la rumba me llama 24-7 en busca de una dama Ya me olvida la cama y el trago se derrama Y sigo guayando y bailando hasta que los 10 se me inflama Yo sé que tú quieres, yo también quiero No pongo pero quiero ser el primero Si me pidas un beso lo exagero Tú sabes ser vaquero o el que anda con la cubana y el sombrero Yo no necesito vacaciones ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen si esta noche hay una fiesta Lelo, lelo, la y sudando Lelo, lelo, la y guayando Lelo, lelo, la y perdiendo Lelo, lelo, la y vacilando Lelo, lelo, la y sudando Lelo, lelo, la y guayando Lelo, lelo, la y perdiendo Lelo, lelo, la y vacilando Lumba, vacilón y tequila A mi como no hace pila Baby, usted anda conmigo así que tranquila A mi me fascina como conmigo vacila Me mata tu cuerpo y como completate de pilas Eso es una fiesta latina Todo el mundo pa' la piscina Invita a tus amigas que esto nunca termina Vámonos pa' la esquina Mami te ves divina Me fascina Baby, enséñame la rutina Pa' que seguir trabajando Yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Anoche fue una locura Mañana es otra aventura Quizá el pasado me olvide de hoy Pa' que seguir trabajando Yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Anoche fue una locura Mañana es otra aventura Quizá el pasado me olvide de hoy Yo no necesito vacaciones ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen si esta noche hay una fiesta Lelo, Lelo, Lai sudando Lelo, Lelo, Lai guayando Lelo, Lelo, Lai perriendo Lelo, Lelo, Lai vacilando Lelo, Lelo, Lai sudando Lelo, Lelo, Lai guayando Lelo, Lelo, Lai perriendo Lelo, Lelo, Lai vacilando Se me apagó Mira pues tu no sabes que yo tengo un motorcito Que cuando yo lo prendía sonaba Posed Se me apagó Y lo pateo Y lo pateo Y lo pateo Y lo pateo Ando, la mujer me la estoy robando Ando, y tú miras Cuando lo pongo en una goma En una goma Cuando lo pongo en una goma En una goma Cuando lo pongo en una goma En una goma Cuando lo pongo en una goma En una goma Cuando lo pongo en una goma Vienen los policomas Y si lo acelero me lo voy por una loma Ellos me encasaron pero yo les dije toma Eran como siete en las manos, toma Yo tengo un motor que cuando prende no se tranca Y si lo acelero en la avenida se levanta Y un compadre de mujeres te parecen plantas Ya no me dicen lirico, me dicen las volantes Se me pago En la calle ando, 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 ando En la calle ando, 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 ando controlando Ando, 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 ando En la calle ando, y no me dicen lirico, me dicen las volantes Se me pago En la calle ando, ando, ando controlando Ando, en un motorcito calibrando Ando, las mujeres me las estoy robando Ando, dime que es lo que te está pasando En la calle ando, ando, ando controlando Ando, ando, en un motorcito calibrando Ando, las mujeres me las estoy robando Ando, y tú miras Cuando lo pongo en una goma En una goma Y tú miras que es lo que te está pasando Se me pago En la calle ando, 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 ando controlando Ando, 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 ando controlando Ando, 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 ando ¡Hola, hola, hola! ¡We need this! ¡Shot Hammer! ¡Una toalla! ¡No el arte! ¡Busquen una toalla! ¡Busquen algo para que lo muevan fuerte con el arte! ¡Ey! 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 ¡Eh! ¡ now! ¡Ey! ¡Ey! FAPE! ¡No! ¡Es! ¡Ey! 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 ¡ trigger! ¡Ey! ¡Suscríbete! 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 B.J. Tronchi 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 B.J. Tronchi